hola cómo están espero que muy bien espero que todo esté saliendo bien en sus vidas y hoy quiero trasplantar un anchurio también quiero dividirlo y abonarlo quiero hacer esto porque ya él se adaptó ya le di un tiempo de adaptación y quiero que comience a dar sus bellas flores quiero también compartir los que están en floración en este momento unos están ya terminando su floración y otros están comenzando así que los invito a que me acompañen quiero que aprendamos un poquito más este es el anchurio que voy a dividir ya trasplantar este lo sembré con ustedes en un vídeo anterior y ha dado dos hojas bien bonitas pero veo que flor no entonces quiero dividirlo y también quiero quitar el sustrato con el que él venía miren sus raíces están no están feas pero me parece que no están tan bonitas el sustrato mire puro fibra de coco y la verdad a mí no me gusta la fibra de coco para tener los anturio solo en ellos porque no están bien alimentado y porque es muy peligroso para la raíz de pronto se pueden podrir darle hongos en su raíz este es el sustrato nuevo que le voy a colocar tiene harto palito descompuesto tiene tierrita de hoja y de palo descompuesto también así que va a estar super este sustrato también tiene cascarilla de arroz tiene cascarón de huevo y mire va a quedar bien suelto estos pedacitos de madera no están tan blanditas o sea están bastante duritas porque porque quiero que duren en la base del sustrato quiero que le duren bastante para no estar cambiándolo y moviéndolo cada nada también como siempre el cascarón de huevo que no falta oxígeno por su calcio que le da mire esta es la planta y de esa que un hijito tenía dos entonces la voy a dividir para que estén mejor cada uno en su maceta miren su raíz la verdad que por eso es que no me gusta casi el sustrato de coco porque guarda demasiada humedad y aunque nosotros lo toquemos encima a veces está seco pero le estamos mojados esta es la base de una maceta le coloco puro palo palito ya del madurito no tan blando para que tenga buena para que no se vaya a encarcar y eso deje que salga muy rápido el agua esto es cascar y hojitas que todavía no se han descompuesto tampoco para el sustrato de ellos para que quede un sustrato súper lleno de nutrientes para que así la planta nos comience a dar sus flores porque no me gusta casi la fibra de coco retiene mucha humedad y además que no alimenta la planta entonces la raíz se aferra tanto a esa fibra de coco que con el tiempo ya se va poniendo de color marrón y la va dañando entonces por eso no me gusta acá la otra maceta para colocar la segunda planta y escogemos los más que estén más duritos y de ahí si colocamos ya una base de sustrato y luego esta es la caída de las hojitas que están en descomposición ya pero que están más grandecitas me gustan también así grandecitas porque le va a durar mucho más tiempo en desbaratarse como ya le eché la tierra de hojas y de palito entonces me he hecho también pero en tamaño más grande para que para que tenga una buena oxigenación a la tierra y el sustrato puede estar mucho mejor y la planta también mira acá abrimos un poco las raíces recuerden que a mí me gusta dejar las raíces casi encima porque a ellos les gusta buscar la parte de encima donde el aire las toque entonces no me gusta dejarla a los fondos de la maceta sino como encima para ellas ellas que se vayan acomodando ya el gusto de ella pero me gusta así encima de modo que tampoco se van a van a tener tiempo de dañarse por la humedad porque el aire las va a ayudar a secar rápido el sustrato y el abono super que les digo es el abono de la cáscara de huevo adecuada o sea en polvo de la cáscara de banano y de papa también y el café todos estos nutrientes super buenos sabemos que a las plantas les encanta sabemos todos los beneficios que da el café el fósforo el potasio el calcio el hierro todo eso proporciona nuestras plantas para que ellas sigan su desarrollo super bien también mire canela como siempre la canela que nos sirve es un fumacida entonces nos va a ayudar al cuidado de nuestras plantas ella está muy bonita está bonita pero no quería colocarle un alimento mejor porque no se estaba alimentando bien sabemos que los biberos le colocan esa fibra de coco pero le colocan bastantes hormonas y le colocan esto abonos químicos y pues nosotros no hacemos eso entonces nos toca cambiar ese sustrato darle uno que lo nutra y con lo ayudarle con este a uno que le mire acá le vamos a echar el café y lo hago una parte de encima porque porque si se lo he hecho todo el sustrato el que quede en la parte de abajo se nos va a perder en cada riego va a salir y nos va a quedar entonces el sustrato otra vez sin alimento muy pronto entonces todo lo que es el café esta cascarita de huevo que le voy a colocar mire bien en polvo para que la mata la pueda absorber mejor se la he hecho también encima luego revuelve un poquito encima del sustrato para que se revuelva con el sustrato y ahí va a quedar igual que la cáscara de plátano y de papa y no les de miedo de que se les dañe eso no se va a podrir ni se les va a infectar de animales ni nada porque él se queda con el sustrato o sea no va a quedar solito y como no está tan grande por eso a mí no me gusta echar en pedazos en cuadros picarla no me gusta es licuar en los anturios a mí me gusta así o en té cualquiera de las dos cosas porque porque así no tenemos el peligro de que nos llene de insectos ni de que se vayan a podrir y nos vaya a dañar la raíz mire esta es la cascara de papa y de plátano bien licuadita la echamos encima luego revolvemos un poco y le echamos más sustrato y como les dije encima porque así no se nos va a perder el alimento de esta planta imagínense que la raíz lo va a absorber todo la golpeamos un poquito ella va a bajar un poco pero no va a quedar en la raíz para que no se nos pierda el alimento tan bueno que le estamos colocando este es un alimento súper bueno porque le estamos proporcionando a la planta calcio, hierro, toda clase de nutrientes que la planta necesita mire así quedó y se ve bien hermosa bien bonita y sé que se nos va va a comenzar a florear muy pronto le echamos otro poquito para que quede bien apretadita ajustemos siempre a las orillas ajustemos cosa que la raíz quede apretadita con el sustrato para que no quede ya tan flojita no vaya a quedar muy floja y así ella se va a sentir como como si estuviera agarrada de algo aquí estamos esta otra y con ella vamos a hacer lo mismo el mismo procedimiento recuerden que si tienen cáscara de cacao también es muy bueno para ella porque ahí va a reemplazar también la cáscara de plátano y de papa porque tiene mire la raíz como la tiene y algunas ya se querían colocar como marrón entonces eso a mí me dio cuando yo le vi una por encima yo dije esta va a estar de pronto entonces no quiero arriesgarme a que se me dañe la planta entonces por eso decidí separarla ya mire tiene harto le he sacado bastante fibra de coco y es que esa ella va colocando así las raíces poco a poco a poco se va colocando de ese color marrón poco a poco se va dañando mire esta esta bien cafecita y esta también entonces eso me hizo que las separara pronto y le sigo quitando porque ojalá que no le quede nada de coco porque la verdad sabe cómo me gusta utilizar la fibra de coco en chip en pedacitos en trozos gruesos así es bueno pero es hilachado o en trozos grandes no me gusta porque porque en trozos grandes la raíz se enreda y se mete tan profundo a la cáscara de coco que luego ella esa parte se pudre no se miren bien ustedes y verá que se van a dar cuenta de eso de que ellas con el tiempo se daña entonces ahí le abrimos más esta raíz la colocamos bien abierta para que quede mucho mejor para que la raíz no quede al fondo de la maceta tratar de que siempre quede al lado de arriba es mucho mejor porque así va a tener mejor oxigenación y va a poder estar menos mojada menos humedad mira hay una cascarita de cacao que había y a esta le vamos a hacer lo mismo le vamos a echar los mismos impedientes y en el nombre de dios el próximo vídeo que les haga va a ser de la forma en que yo utilizo la fibra de coco o sea la única manera es que me gusta utilizar la fibra de coco luego voy a compartirlo con todos ustedes esta es el mismo sustrato cascarilla de arroz cascarón de huevo tierra de palito y hoja descompuesta mire vamos a echarle también el café porque el café le da bastante nitrógeno fósforo la va a alimentar súper bien luego el cascarón de huevo suficiente no importa que se les vaya la mano echándoles en la cascarita de huevo no pasa nada no les va a dañar nada porque como es algo natural entonces no les va a hacer daño al contrario siempre les va a hacer súper bien hasta las babosas las va a ayudar a que no estén he escuchado algunas personas que dicen que no nos sirve para eso pero yo nunca he encontrado una babosa en mi santurio ahí revolvemos un poquito con el sustrato con el sustrato y ahora ya echamos entonces la cáscara de papa y de polvo así es que me gusta porque no vamos a hacer pudrición y va a atraer insectos ni le va a dañar la raíz esperemos los buenos resultados que nos den de este nuevo sustrato de este nuevo abono que se nos ponga bien lindas que comience a florecer espero les haya gustado este vídeo espero les haya les sirva para el cuidado de sus plantas y los invito para que me sigan acompañando cuando hago cada uno de ellos así quedó esta planta hermosa y confiando en dios que progresen bastante gracias a todas las personas que se han suscrito al canal gracias por su apoyo gracias por su confianza y quiero invitar a los que no lo han hecho que se suscriban a que me acompañen y que me apoyen que tengan buen día buena semana buena noche y que dios siempre los bendiga gracias por su confianza gracias